Tené mejor sin mí, no quiero que regrese La cruda es moral, y la pago con crecer Tené mejor sin mí, hace un favor, no vuelva Es tu oportunidad, que tu vida resuelva Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Tené mejor sin mí Tené mejor sin mí, que encuentre un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Tené mejor sin mí, espero que lo entiendan Me encanta tu vida, pero es mejor sin venda Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Tené mejor sin mí Y es Willy Y la nueva innovación Yo no soy, el hombre que tú quieres Que te hagan, sí, te amo Me encanta tu vida, yo siempre te amo El hombre que te hagan, esельo que tú quieres Gracias por ver el video.